y bueno amigos vamos directamente al grano y esta vez arrancamos con la prensa brasileña que así reacciona con un ronny decisivo palmeiras golea el deportivo para irse en camina a las semifinales de la libertadores para mí esta llave ya está liquidada así lo publica el diario la gaceta deportiva de brasil casi en semifinales así lo publica el diario lens de brasil una pena lo de deportivo pereira de local pero palmeiras casi ya es semifinalista de la libertadores continuamos en brasil con el diario esp en brasil que publica palmeiras prácticamente está ya en semifinales asegurado por su goleada increíble al deportivo pereira en colombia por su parte el diario latinoamericano as punto com publica la noticia así golpe a la ilusión palmeiras golea pereira en su casa casi eliminados continuamos con lo que publica el diario latinoamericano directv sports deportivo pereira queda al borde de la eliminación tras caer en casa por goleada ante palmeiras para mí y no es por ser negativos ya está eliminado imposible que le gane 5 a 0 a palmeiras y es bien latinoamérica noche fatal para pereira perdió por goleada ante palmeiras y se aleja de las semifinales en la libertadores el mate caña cayó 4 por 0 en la vida y la llave la cerrará el próximo miércoles en el alianz parque y bueno amigos yo me despido con lo que publica sports center latinoamérica goleada de palmeiras en colombia el verdad supera 4 a 0 pereira por la de los cuartos de final la vuelta sería en brasil el 30 de agosto bien amigos qué opinas de la caída del deportivo pereira crees que tendría alguna chance para clasificarte ahora yo lo veo muy difícil y con las fieras del dragón tomó no olvides dejar tu like comentar y suscribirte al canal comenta nos vemos chao chao y 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